Yo dios y nieves eternas sea el centro no del libertador Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal que Que en la luz de la historia giganta La figura del gran total Gran gobernante, humilde y muy correcto A los quince con un puesto importante De todos ganó el respeto Estratega, valiente, soldado honesto Repleto de experiencia, guerrero por excelencia Lucha por sus tierras buscando la independencia Por Chile y por Perú Fue cumpliendo su misión Firme en su posición Un gran libertador No hay libertad del pueblo sin una educación De las tierras de Plata Mendoza De Santiago a la Lima Gentil Fue sembrando en la ruta Laureles A su paso triunfal San Martín San Martín San Martín, el señor de la guerra Por el secreto designio de Dios Grande fue cuando el sol lo alumbraba Y más grande la puesta del sol Padre a gusto del pueblo argentino Héroe magno de la libertad A su sombra la patria se agranda En virtud, en trabajo y en paz San Martín, San Martín Que tu nombre representan los pueblos del sur Aseguren por siempre los rumbos De la patria que alumbra su luz Exo de libertad hasta el último sorbo Abriendo caminos con el sable corvo Al mando firme, siempre a la vanguardia Ideales de grandeza para no bajar la guardia Padre de la patria, fuente de inspiración Al bis celeste su mirada refleja revolución Líder siempre al frente Y con la verdad una derrota peleada Vale más que una victoria casual